Hoy les traigo una historia muy especial sobre el optimismo, sobre los deseos que tenemos para ustedes en este 2021. Y he invitado a una personita muy querida para mí, que es mi sobrina Martín. Ella les va a contar los deseos que tenemos para cada uno de ustedes. Que recuerdes siempre que eres valioso y especial. Que crezcas en armonía con el mundo alrededor de ti. Que tus manos puedan crear y transformar que valores a cada persona por lo que es. Que en tu corazón crezca la esperanza. Que siempre puedas encontrar algo por qué agradecer que disfrutes el camino sin preocuparte, sin preocuparte tanto por la meta. Que la curiosidad y el asombro te invite a aprender. Que los libros te llevan a volar. Todo esto está dentro de una revista que se llama Cucú. Es una fundación que se encarga de eso, de despertar el gusto por la lectura en todos nosotros. Por eso hoy la historia está dentro de su última revista que se llama Buena Cara. La historia se llama El Buen Presaje. Es una historia de Guillermo Ramírez y las ilustraciones de Guille Cubillos. Como todas las mañanas de domingo, toda vestida de negro, mamá Úrsula salió apresurada de su casa. No había alcanzado a anudar su pañoleta y la brisa fresca de septiembre se la arrebató de la cabeza. ¡Caramba! Pensó la anciana enojada mientras se agachaba con dificultad para recuperar su premio. Cuando se levantó, notó algo que brillaba fuertemente en el suelo. Una moneda de centavo. Exclamó y la guardó en un bolsillo de su suéter negro. Siguió caminando, pero de repente se detuvo. Dio media vuelta y regresó a su casa. Unos minutos después, los vecinos la vieron salir de nuevo. Pero, esta vez iba vestida con uno de sus trajes más alegres y coloridos. Cuando le preguntaron por qué estaba tan feliz, mamá Úrsula respondió. Hoy va a pasar algo muy bueno en este pueblo. Los vecinos quedaron muy sorprendidos y decidieron que ellos no se iban a quedar atrás. Así que entraron a sus casas y se pusieron también sus mejores trajes. A todo el que preguntaba le explicaba que algo muy importante iba a ocurrir en el pueblo. Y que todos debían estar preparados. Resultaron muchísimos músicos por todas partes. Y todos comentaron que nunca se habían imaginado que existía tanto talento en el pueblo. Las señoras decidieron que para una fecha tan importante tenían que preparar las mejores tortas y manjares. Así que se pusieron en la tarea de rescatar todas las recetas que nunca habían probado y a compartirlas con las demás. De todas las casas salían aromas exquisitos y la gente que pasaba se detenía en cada puerta para preguntar qué estaban cocinando. Muy pronto se alistaron mesas con manteles de cuadros en las plazas y en los parques. Todo el pueblo se alistó para la más grande celebración de su historia. Al atardecer la música y la alegría habían invadido hasta el último rincón del pueblo. Todo el mundo bailaba y cantaba. Muchos vecinos que jamás se habían saludado empezaron a hablar de muchas cosas. Y encontraron que tenían en común más de lo que se imaginaba. Un gran espíritu de amistad y de cordialidad llenó todos los corazones hasta muy tarde en la noche. Desde la ventana de su casa mamá Úrsula observaba emocionada todo lo que ocurría en el pueblo. Cerrando la ventana se dirigió a su cama y antes de acostarse pensó. Tenía yo razón. Algo muy bueno iba a pasar hoy en el pueblo. Y colorín colorado esta historia ha terminado. Recordemos cómo se llamaba esta historia. El buen presagio. ¿Será que Úrsula hizo que pasara todo esto? Cuando comienzas el día de forma optimista y piensas que van a pasar cosas buenas. Así pasa. Recuerda, la lectura te acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!